Bueno, pues para ti me quedo pisciano de la vida del amor Ay, no, 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 me canso de decirte que no la calabacemos Porque usted como que un día está bien y un día está mal Y se ahoga en un vaso con agua Ya sé que te gusta el clapego, la buena vida ¿Quién no, verdad, mi pisis? Claro que te gusta, claro que sabes hacer las cosas Pero los excesos son muy malos y muy perversos Ni a coger mucho, ni a comer tanto, ni a andar de goloso, ni con tanta gula Esta semana tiene que usted ser muy ordenado Para que no ande panzón o panzona y desalineado Entonces echarle ganas, mi querido pisis Que esté a dieta y que se vea muy lindo en esta semana, pisis